El día viernes hay el debilizamiento de fotografías de ex-rectores y ex-reignas del plantel, hay el lanzamiento de un libro por el primer rector de nuestro plantel, el ingeniero Armando Mora, y a las 15 horas es la sesión solemne de aniversario del 5-etenario de nuestra institución. El alcalde actual nos ha colaborado en nuestra institución en todo lo que nosotros hemos requerido. Tal es el caso que en días anteriores se hizo el adesentamiento total de nuestra institución, de lo cual estamos sumamente agradecidos. Asimismo está colaborando en la organización de los diferentes actos que se están desarrollando en nuestra institución. También nos ha colaborado en la implementación de la base para la colocación de esta obra que el día de hoy vamos a inaugurar. Sí, el Quijote que vamos a inaugurar.